¡Muy buenas mis emilugos guafocos! Y bienvenidos a este pequeño video informativo Que como ya habréis visto Trata sobre el especial 4.000 suscriptores Lo tenemos ya casi, está ya a la vuelta de la esquina Creo que son menos de 40 suscriptores Los que nos faltan para ser los 4.000 Y veréis No sé por qué he sentido la necesidad Que en este especial fuese más vuestro que mío Me explico Lo que quiero decir, vale Porque todos los especiales son tanto vuestros como míos Son nuestros en general Pero lo que quiero decir Es que en vez de salir yo Digamos haciendo el Retarder Mental Maximus O poniendo un recopilatorio de los mejores momentos O cualquier cosa de esas Lo que quiero es que vosotros Me envíéis un pequeño video, vale Medio minutito, no más Porque si luego somos muchos Se nos va a ir el video a 40 o 50 minutos Medio minutito Diciendo algo, vale Algo, pues, o sea, de mí, del canal De nuestra familia de directos Haciendo alguna locura Lo que sea Un pequeño video, vale De medio minutito Que yo iré poniendo en este especial 4.000 Y aparte de un pequeño detallito Que estoy haciendo Que sé, o espero Creo Que os va a gustar Les voy a dejar en la descripción de este video Mi maldito Skype Que nunca me acuerdo como es Si no, por Twitter Por Facebook Por donde se pueda Hasta por Gmail Si queréis os lo pongo Donde me podáis mandar Ese pequeño video Los que queráis Y formar parte De ese especial 4.000 suscriptores Vale, y con todo clarito Simplemente deciros Que nos vemos mañana en el directo Será un poquito más tarde De las diez y media Y seguiremos Con Resident Evil Claro, Bobis Pasad un buen día Pasad una buena noche Si ahí a donde estáis El Sefiruco está con vosotros Nos vemos mañana Y mandadme el video Mandadme el video